En materia de política científica suena cada vez con más fuerza la cuestión de las misiones, las misiones nacionales como organizadoras de la actividad científica y tecnológica. En países en desarrollo como la Argentina, el desafío pasa por generar las condiciones de base para responder a esos problemas nacionales, a esas misiones, al tiempo que ponemos la producción del conocimiento al servicio del desarrollo.